Música Le piste a mi enemigo, porque todo lo veo a uno A la naranja mexicana, no lo tope a mi coro No me sé, no me sé, no me quieren, pa' buscarlo, no te quiero El gobierno es picado, es un único pedido No te doy competente, no te quieren en este niño Por tu mano, dale y dale, pa' ir, pa' ir, pa' ir, pa' ir, pa' ir, pa' ir Música Música Basta tierra de este hombre, y piedra, y piedra, y piedra Me guido, no llevan a barca, y el amor es picante ¡Ey! ¡Bailador y caradores! ¡Un minuto! ¡Un minuto! Y que ganas de la vida, se tiene en el sujeto, al amor de tu amistad, yo tomo y con mi cuello, de tocarle a la vida. Y que ganas de la vida, se tiene en el sujeto, al amor de tu amistad, yo tomo y con mi cuello, de tocarle a la vida. Y que ganas de la vida, se tiene en el sujeto, al amor de tu amistad, yo tomo y con mi cuello, de tocarle a la vida.